Nicaragua tiene grandes avances en la prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer o violencia intrafamiliar. A pesar de esos avances, el índice de los femicidios sigue siendo alto, señaló Defensora de Mujeres. Sí ha habido un avance estratégico bastante sobre la eliminación y erradicación de la violencia, porque recordemos que nuestro país está en un índice muy alto con el tema de los femicidios y de igual manera con lo que es la violencia y los avances de los casos que llegan a poner la denuncia en las comisarías de la mujer. Recordemos que las mujeres tenemos el derecho de ir a denunciar y sobre todo que tenemos el apoyo, en este caso que el Estado ha brindado a Nicaragua las políticas públicas para las mujeres, como es desde los barrios, desde las comunidades, desde los territorios con herramientas fundamentales como son las cartillas, que te venís a documentar y sabes cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos como mujer y nosotros como mujeres empoderarnos de esa escartilla y sobre todo de que hacer uso sobre la denuncia para nosotros como mujeres dejar el miedo atrás y poder denunciar a los agresores en este caso. Gadea destacó la importancia de interponer la denuncia cuando una mujer esté sufriendo violencia. Es como una pandemia que ha venido evolucionando en el país, sin embargo se ha venido buscando las estrategias fundamentales como son inmediatamente la denuncia, como es que la mujer no cae, no esté en silencio por el temor al miedo a veces, por eso decimos siempre que la mujer que está violentada tiene que tener el respaldo de su familia, de igual manera que busque el acompañamiento de los diferentes ministerios que están, como en este caso el Ministerio de Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Juventudes, entonces es para que puedan buscarse cómo abocar y salir a denunciar. Recordar, mujer, que no es una menina para la violencia, que es el femicidio, que esto ya deja la totalidad, sino que está también la violencia que es física, la que es verbal, la que es psicológica, la que es política, entonces hay un sinnúmero de violencia, que hay señalamiento cuando la mujer, también a un familiar que no sepa que su familia esté sufriendo de violencia, sino cuando la mujer que está callada, que está oprimida, que no sale. Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir registra 68 femicidios en lo que va de este año. El año pasado cerró con igual número de mujeres asesinadas. Noticias 12, Darlen Tellez.